Música Viviendo cada encuentro como si fuera el único El último de nuestras vidas Con todas las ganas, con toda la pasión Fernández Vercagua arriba para Pocho Pocho recibiendo Bancana de mano a mano con la marca de Portillo Descargando para Panchito Corta atento en la salida Y se viene ahora Hernández Este también jugó bien, eh Sí, muy bien La mete para Artigosa Se viene en esto La tiene sordo Acompaña Panchito por derecha Por medio viene Bansi Pancho se perfila La tiene García La aguanta La toca para Balsi Pierde Salida Artigosa Para cubrir Contra dos puntas que te van presionando Vos tenés superior numérica con Portillo Kevin, qué hermoso Lorenzo se viene a ser utilario Por el medio de la parcial Bayona son busos Son remeras Pero están impecables Aquí le queda Balsi Balsi Buena maniobra de Guille Trastadillaba No hay falta Dice el grupo Parecía que lo empujaban Le queda Y sale Este último tiempo Tiene que ir a buscar ahí Donde empieza el juego Donde se genera Con Artigosa Con Martegani A Blandi Se va a venir Nicolás Blandi En San Lorenzo Salida de infante para Platense Recupera Hernández Lanza Hernández Llega el Pocho Ceruti Al área Anotala Rená Sí señor Se viene Lomónaco Cierto Lomónaco Lomónaco Perdió Lomónaco Sacaga Toni Qué pique había metido Ibañez por acá Sí, sí Se viene Ibañez Quería Colmán Alta dice el árbitro Un ataque de Pérez A la cabeza de los jugadores De Arsenal Tres veces sacó Ibañez Sí Allí metía Hernández El Pocho Ceruti Atacando la Academia Cardona Correa Y aquí Ceruti Bien por Gianni Ataca Ñubel La perdió Gianni Por no largarla Fernández Pérez Eduardo Domínguez Tiene que ver con que Se generan espacios Para atacar Pero Cada llegada De intento Allá decía yo Sí, sí Estaba liberado Hernández Ceruti La cancha Especialmente Por el costado Derecho de Navas Ha quedado reducido Por un San Lorenzo Así que cambió el partido Devuelve mi loc No me contestes Usted quiere que yo le conteste Sí, yo quiero que yo me contesto Pero que le viene el centro Para Suárez justamente Sale Portillo Fernández para Zapata Presiona Peralta Power Buena maniobra El hombre de Padilla Cardona Cardona para Matías Va Rojas Rojas para Correa La salida ahora es del ciclo Esperando por aquí Cardona Cardona que mete Correa Y el saque Benjamín Garré Va Garré Ganó en el final del terreno Garré que lucha y va Que obliga Va Correa Todavía no le llega a Garré Bueno, se quedó sin nafta Correa Quizá recuperando ahora Responde la Academia Va Pichut Vino el centro Para Correa La orden de Espinoza Busca Racing por arriba Vino el centro pasado Para Orbán El centro al área Ahí va González Cuando se metía Una de las cosas que más Debe estar preocupando 350 El centro al área Rodríguez Rodríguez y atención Está Benegas Está Benegas El centro Que toma otra vez Lucas Rodríguez Rodríguez Nardoni De buen presente Para Ignacio El de Nelson Aquí en la provincia Para cosas serias Lamentablemente Vaida Bandarín en alto Y La verdad ¡Gracias!